En el marco de una sociedad agrícola, asentada en las laderas de la Sierra de Gádor, impacta con fuerza el avance del desarrollo industrial del que la minería va a ser un decisivo agente. El plomo, necesario para el crecimiento de las ciudades modernas y que se encontraba en estas tierras con un alto tenor metálico, no había sido extraído de ellas desde época fenicia y romana. La fecha de 1817, cuando el gobierno, abrumado por las crecientes necesidades de la hacienda española, permite el libre labor de las minas, marca el aprovechamiento a gran escala de la riqueza de estos filones. Aunque la fiebre del plomo abarcó a toda la Sierra de Gádor, fue en el municipio de Adra, donde con capitales autóctonos y foráneos se van a desarrollar las iniciativas capitalistas más originales relacionadas con la acumulación minera, la aparición de las factorías de fundición. De entre todas, destaca la fábrica de San Andrés, construida en 1922 por la Casa Reyn y Compañía del Comercio de Málaga, constituyendo todo un hito al incorporar los sistemas más avanzados de fundición. Son símbolos históricos de esta época de expansión industrial y comercial que alteraron la estructura económica y social de estos parajes y que influyeron financiera y políticamente los que permanecen en pie inmersos en el pueblo. La Torre de los Perdigones, donde estos se fabricaban mediante la ventilación del material fundido, es el elemento más representativo de este paisaje contemporáneo que bien merecería a su alrededor un espacio urbano conservado. Unas décadas más tarde, los pueblos de Cuevas de Almanzora, Vera, Garrucha y Villarico, van a conocer un desarrollo semejante. Y como ejemplo de la acumulación de capitales en la zona, encontramos estos edificios de facturas suntuarias. Pero mientras tanto, para el trabajador de la mina, la vida era otro cantar. Tres cosas son menos tenes, 40 años con tenes, para cantar. O bien, o bien, pero... altars tan... Tres cosas. No, no, no. La falta de perspectivas de los industriales de la época, unida a las dificultades de la explotación del mineral, propiciaron la entrada del capital extranjero que impuso su cultura. De esta fase nos quedan hoy cordilleras heridas y desnudas de vegetación, escasos elementos creados de sugerentes ruinas, calles desiertas. Pozos ahogados por la filtración de agua que un gran esfuerzo no pudo detener. Cuevas urgentes que ofrecen sus violentados ojos abiertos al abandono. Y el testimonio de unos hombres que se vieron obligados a introducirse como hurones en las galerías de humo para desprender el plomo que se quedaba fijo en las paredes. Y que cavaron y buscaron en la masa de la tierra donde no llega el olor, el color, ni el sonido, ni las formas de la naturaleza. Las condiciones de vida eran un poco pesadas, porque se ganaba muy poco salario. Aquí la persona que más ganaba en la mina, ganaba un duro. Eso pues en el año 30, en el año 32 y 34, hasta casi a la terminación de la guerra. Y enganchaos ahí, en los vagones por las mañanas a las 2, a las 3 de la mañana, cuando estaba el servicio de la empresa para bajar el mineral Aguamarca, 11 reales. El pueblo llegó a tener 8.600 habitantes. Aquí ocupaban las casas, una habitación, cocina y una habitación, en fin, donde podían se refugiaban. Y yo pues de niño, de aquí del pueblo a la gracia. Y ganaba 5 reales. A pesar de ello, el cierre de este y de otros centros mineros fue recibido en el pueblo como un auténtico desastre. Por la dificultad que representaba para su gente ganar el sustento de otra manera. Está abierta la puerta de la emigración. Aquí no hay nadie en que tenga donde ganarse un duro. Esto es la pena más grande y va a terminar, ya ve, de 8.600 que tenía, ahora habrá escasamente unos 700. Mire cómo va la cuestión, poco a poco. Mire cómo va la cuestión, poco a poco. Este campanario de Xerón, conectado a un reloj mecánico, invento omnipresente en nuestra civilización y que se sitúa en lo más elevado del pueblo, incluso por encima de su iglesia, es un símbolo del despertar del minero al hábito mecánico, a la organización repetitiva del trabajo y la vida, a la máxima producción. Entré a trabajar en esta empresa con 14 años, entré ganando un 9.30, subía andando de Xerón todos los días y bajaba al trabajo. Aquí se trabajaba muy brutamente, una vez con nieve, otras veces con frío, en cuero como aquel que dice, y descalzo muchas veces. Acudieron varias compañías con capital extranjero y últimamente la Sociedad Minera Cabalga San Miguel, que fue la que permaneció hasta el cierre de estas minas. No obstante, siguió conjugándose el trabajo en el campo con lo de la mina. De tal manera que se cultivaban huertos que ayudaban al jornal que era, pues, muy bajo. El coto minero, que está situado a 70 kilómetros de Almería y a 9 kilómetros del pueblo, al que se llega hoy por una carretera asfaltada, fue abandonada por sus moradores, trabajadores de la mina, médicos, ingenieros, jefes, en 1968, sin que propietarios ni municipios se encargasen de su custodia de una manera efectiva. Desde entonces, el expolio se ha sucedido sobre los materiales útiles de las viviendas, como calefacción o puertas, agravándose en junio del 84, cuando se procedió al sistemático levantamiento de sus tejas, adquiridas legalmente por un particular a la empresa propietaria. A partir de este momento, los esfuerzos del ayuntamiento por evitar la destrucción de por lo menos dos edificaciones para reutilizarlas, han estado apoyadas por la opinión de la gente del pueblo. El hierro se había convertido en el material universal. Un hombre, que soñaba con el progreso acostado en una cama de hierro, y que lavaba sus temores en una palangana de hierro, se había sentado detrás de una locomotora y marchaba sobre raíles y puentes hasta una estación con marquesina de hierro. La estación, elevada hasta un nivel mítico de comunicación de mercancía y personas, había empezado a construirse en nuestra ciudad en 1889. Habían tenido éxito los intentos realizados por los almerienses desde 20 años antes por conseguir la construcción del ferrocarril. En el edificio, los nuevos materiales hierro y vidrio se emplean conjuntamente con los tradicionales de piedra y ladrillo. Es la conjunción entre el arquitecto y el ingeniero de la época. El primero, que aún no ha asimilado la nueva ética de la funcionalidad y el racionalismo, resuelve su trabajo adaptando y combinando los estilos del pasado. El segundo, más arrogante, es un hombre nuevo que expresa su fe en el porvenir tecnológico, diseñando los nuevos espacios que requiere la sociedad industrial. La decisión sobre el trazado que debieran seguir los ferrocarriles no había sido unánime. Opiniones y presiones estaban divididas. Para unos, el itinerario debía transcurrir atravesando el valle del Andarás y favorecer así el comercio de la uva. Para otros, el interés del trazado estaba en garantizar la salida del mineral de hierro por el puerto de la ciudad. Ellos ganaron. Desde entonces, los trenes serpentean un paisaje duro y despoblado, salpicado de retos al vacío que tiene que resolver. Como el puente de Santa Fe, que junto al de Scullar, Huéchar y Gergal representa toda la osadía de la tecnología del momento y que fue proyectado en el estudio de Gustavo Eiffel, gran fundador de la ingeniería moderna. El reto de las construcciones de hierro en relación con la línea férrea no acaba en los puentes. Y en 1901 se decide levantar un cargadero de mineral en el puerto de Almería. Esta estructura metálica, que se adelanta rotunda entre el cielo y el agua, como expresión simultánea y contradictoria de lo maravilloso y lo trágico de la era moderna, es hoy, como la Alcazaba, un monumento ciudadano. Mientras tanto, el ramar Baza Lorca conectaba el valle de la Almanzora con Granada y Murcia, afirmando así sus intereses con las vecinas provincias. Al igual que la estación, el mercado se concibe como un lugar de encuentro, de sociabilidad y de representación de la vida de todos los días. Habla a nuestro sentido y a nuestra imaginación. El premio hoy queda, una tira pa' hoy, me quedan los pastos, la naranja, los pollos, los melones quedan, el abuelo, el borracho, los palomos. El mercado, si es el mercado de Almería, es el mejor que hay en el mundo entero. El público que va por otras capitales, que vea los mercados que hay por ahí, que vea este. Hombre, porque es un mercado que nada más que se entra, se domina todo. No es como otro mercado que va a buscar cualquier cosa, porque se domina todo nada más que alentar. Está construido para que tenga luz solar, solo, sin tener que tener luz artificial. Ante este estado de civilización al que ha llegado el hombre moderno, y en una etapa de revisión de valores como la actual, en que nos preguntamos por las posibilidades regresivas de muchos de nuestros más esperanzadores adelantos técnicos, vale la pena para descubrirla la ayuda de un instrumental tecnológico que es ya arqueología, como esta almazara de Benecís, o que pervive de una forma residual, como veremos más adelante. En ellos encontramos otras formas de trabajo y de vida, en parte más humanas y que merecen ser conocidas. Otros materiales, como la madera, amiga inseparable del hombre, aprovechada por su resistencia y flexibilidad. Y otras fuentes de energía, como la del caballo, utilizada para triturar aceituna o para elevar el agua. Antes no teníamos motores, antes eran las bestias las que sacaban el agua y nosotros. Cuando la bestia no estaba con nosotros, había eso que hay ahí adentro, que estaba puerto, y dábamos vueltas y entonces, pero ahora ya han puesto un motor en el ayuntamiento, esta loria de toda la vida estaba aquí. Pero aquí no hemos permitido que se lo lleve. Hemos dicho que no, que se quede ahí a donde estaba. Pero tendrán que cuidarlo un poquito. Pues cuidarlo, pues no hay quien lo cuide, porque no usted lo deja ver. Desde tiempo, existe en Europa sensibilización hacia estos ejemplos de tecnología allí desaparecidos, valorando así la herencia estética y cultural que nos legaron nuestros antepasados. El Molino de Agua, conocido desde época romana, se conserva con escasas variaciones. Mantiene incluso la posición horizontal del roderno, más antigua que la rueda vertical o turbina. ¿Qué va a pasar con este Molino? ¿Qué va a pasar con este Molino? ¿Quién lo va a seguir? Pues nadie. ¿Por qué nadie? Porque... lo primero que no es restable. Y lo segundo, que cada uno está en su oficio y en su... cosa ahí en Barcelona y tal, y no le interesa, porque esto... antes, pues se comía con él, pero hoy no se puede comer con él. Y además, no hay molienda, no hay trabajo ninguno. Aquí no se recoge nada, aquí no, nada. En la cosecha del maíz, a lo mejor traen ideadra, traen cuatro puñados, porque ahí también hay muchos invernaderos, y no siempre el maíz está poco. Unos pagan la dinero y otros dicen que se maquile. Y se maquile quiere decir que se recoge género. Pues la mayoría, la mayoría de las cosas que tiene Molino, las hizo un hermano de Marino, que es carpintero. Ya no trabaja, ya está jubilado. Normalmente están en Barcelona, pero ya una vez que él ya no puede hacerlo, las cosas del Molino ya... no hay quien las entienda. Pues todos los que vienen, forasteros, les gustan unos que son de aquí del país, otros que son extranjeros también les gustan. Vienen, les gustan mucho las rejas, les gusta el molino, entran y toman fotografías. Lo importante para el perfecto aprovechamiento de la energía hidráulica no está en la cantidad de agua a utilizar, sino en la fuerza de su paso. Por los saltos de agua, es fácil distinguir en medio del paisaje donde hay o ha habido un molino en marcha. De ellos, había unos 300 en nuestra provincia antes del desarrollismo de los 60, aplicándose incluso al procedimiento de cerrar el mármol. Hoy funcionando, quedan media docena. En segundo lugar, solamente en importancia después de la energía hidráulica, está la fuerza del viento, seguramente conocida por los persas. Y cualquiera que fuese el camino por el que llegó a Europa, fue investigada aquí ampliamente por los ingenieros del Renacimiento, especialmente por Leonardo da Vinci. Pero el molino de viento alcanzó su máxima eficiencia técnica e industrial en manos holandesas a fines del siglo XVI. La investigación de hoy la apunta como posible fuente de energía ecológica. El doctor de la frontera a toda esta tecnología provincial que nos conecta con los primeros estadios de la civilización, que se ha mantenido viva hasta el siglo XX, que se transmite por tradición de padre a hijo, que se encuentra en general en fase de extinción por su escasa rentabilidad, que no presenta variaciones importantes con el paso del tiempo y que la insensibilidad hacia ella se manifiesta social y administrativamente al no tenerse en cuenta los fines educativos y turísticos que se podrían deducir de su mantenimiento. Tengo que trabajar ocho meses en la agricultura y cuatro en el telar. Me enseñó, pues, desde que empecé casi a conocer a mi abuelo de este lado y luego un tío mío fue el que me enseñó a trabajar en ello. Pues cuando llegaba del colegio, me sentaba al lado desviéndolo que hacía y luego después, hasta que me cogía un pequeño. Y no miro las horas de trabajo que he hecho en él, sino el gusto que tengo en trabajarlo. Yo no he transformado ninguna pieza de este telar nunca. Yo ya estoy jubilado. Ya lo voy a coger y los voy a desarmar y los voy a poner en un sitio. Si algo es apetecible para alguien que lo quiera, aquí están. Si no, pues ahí los dejo. Que más los literalmente los dejo. Mire usted lo que le digo. Si estos telar se los llevaran donde estuvieran, yo iré a verlos trabajar. No, no, no. Con la combinación de los cuatro elementos, simbolizados en la tierra, el agua, el aire y el fuego, el hombre viene dando forma al barro desde época neolítica. Con él ha creado sus utensilios domésticos, su arte y en épocas pasadas incluso su ajuar funerario. Mejor estorné a mi padre, que es nuestro maestro, y Juan, que es el segundo de los hermanos, que es uno de los que más domina el torno de los cinco hermanos, que somos una empresa familiar, que nosotros hemos heredado de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de unos tíos de mis abuelos, después mi padre, después nosotros, esperamos, esperamos que nuestros hijos, también tenemos hijos, estamos casados ya cuatro hermanos. Gracias. 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 Bueno, pues a mí me gusta trabajar como mi padre, como trabaja, pues también hace cacharros, los pinta y los dibuja. Como a mí también me gusta trabajar, pues yo le digo que me dé un plato para dibujar y también le digo que me dé un punzón y me asiento para verlos cómo trabajan y cómo hacen cacharros. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. El horno empieza a enjonarse con el material, todo bien colocado pieza por pieza. Después que está el horno lleno, se tapa la puerta con unos adobes, después se reviste con barro. Se enciende simplemente con una boja, una boja de albaida o de tomillo o de retama. Cuando ya el horno vemos que está en proceso de poder catar o de saber cómo está el horno cocido, entonces nos subimos arriba con un gancho y entonces arriba hay unas piezas, unos platos, terminamos como catar para saber cuándo el horno está cocido o no. Cuando el horno ya todo está completamente hundido, todo lo que es el vidrio, el metal, pues ya el proceso de cocción se ha terminado. Hasta aquí nuestra historia. Una historia de esperanza y frustraciones, de inventos destinados a aliviar al hombre del trabajo o a obligarle a ser instrumento de la máquina. Una historia de amor a la obra bien hecha, de sueños y realidades que quieren plantear una gran interrogante a los que hoy la observamos. Nuestra historia. Nuestra historia. Nuestra historia. Gracias por ver el video.